Hey, buenos días, un saludo para todos ustedes mis amigos de Ascense. Le tengo buena noticia a todas las personas que han adquirido mi método. Tengo actualizaciones, tengo actualización del método para mejoría y para durabilidad. Ahí le dejo un mensaje, le dije que atentos a todos mis clientes. Esta semana subo actualizaciones del método. Hay una nueva actualización, atento, lo dejo saber en esta semana. Al final de semana subiré la actualización a la plataforma que ustedes ya saben a donde estamos trabajando. También por aquí tengo unos mensajitos, los cuales quería leerles. Ese fue el video más reciente que hemos subido, vamos a ver los comentarios. Aquí dice el cobro de Ascense. Aquí alguien pide, ¿qué alumno tuyo puedo dar la certeza de que está dando resultados? Bueno, aquí hay varios comentarios. Gracias a... O el CNGN22, yo soy testigo, puede comprarle confianza 100% garantizado. El pana mete mano y es buena persona. No es como esa persona que estafa a los comentarios. Lemus Reyes dice, me interesa trabajar contigo. Info, por favor. Ahí le gustó a esa persona. Me gusta, real, en serio. Varios comentarios. Hay gente pidiendo ayuda, pero bien, ahí estamos. Hay personas que confirman que sí, que somos personas 100% reales y sin problemas. Pero bien, damos a ver los otros comentarios, ¿qué dice? Les quiero decir a todos que estén atentos. Y a Jorge, con Luis, un saludo, mi hermano. Un saludo para la gente de Perú, que siempre están atentos. A mi amigo que ayer me escribió, un saludo para él. Y a todas las personas de Latinoamérica, España, Estados Unidos, Brasil. De Brasil me han escrito mucho, pero lamentablemente no hemos podido contactar. Disculpen a todas las personas que no han escrito. Miren cómo están las conversaciones aquí. Que todavía no he podido darle su respuesta, su debida respuesta. En esta semana ya estaré respondiendo todos los mensajes de Dios mediante. Así que pendiente. Bueno, como les seguía diciendo. Una información, una información para todos. Ya nos están aprobando las cuentas con páginas nuevas, con la nueva política. Ya hemos, a partir de ayer y ahora, ya hemos tenido respuesta de parte de Ascense, aprobándonos varias cuentas. Mi gente, no se desesperen a los que están esperando su cuenta todavía y su página de Ascense. Ya están dando respuesta con la metodología que estamos utilizando. He hecho unos cambios. Por eso, como les dije, voy a subir las actualizaciones en esta semana para que ustedes, los que no le han aprobado la cuenta, le aprueben de inmediatamente con la nueva actualización que le hice al método. Y para asegurar también nuestras cuentas, hay actualizaciones ahí. Aquí están algunos mensajes de parte de ustedes. Se les quiere mucho. Aquí hay una pregunta. La voy a responder al final. Hermano, ¿dónde puedo contactarte? ¿Cuánto le meto? Hola, hermano. Termino de ver el video. Tienen de Dios cómo empezar. Me gustaría aprender. El Chan. Es una persona seria y honesta. Recomiendo 100%. Gracias, mi hermano Chan. Un saludo a todas las personas de República Dominicana. Nuevamente, Venezuela, Colombia, Perú. También tenemos, yo creo que en Nicaragua tenemos personas. En Brasil. Disculpen por el ruido de fondo. Es que estoy ahora mismo. Voy por la calle. Voy en la calle. Y bien, gracias a todos los que han escrito. Gracias a todos. Y atento, pendiente, que ya no están aprobando la cuenta. Ya no están aprobando la cuenta. Ya se están activando. Se están activando la cuenta de Ascense con la nueva política de ellos. Así que pendiente. También pendiente a todas las personas que quieran el método. Voy a abrir 10 vacantes. 10 vacantes más voy a abrir. Para que de las 200 y pico personas que me han hablado. A través de Facebook. A través de Skype. A través de Instagram. Y a través de YouTube. Puedan adquirir 10 personas el método. Bien. Solamente voy a abrir cupos para 10 personas. Quería esperar al 21. A después del 21. Faltan, ahorita vamos a 12. Faltan 10 días. 11 días. 9 días. Escúchame. Esperar después del 21. Para vender el método. Para que la gente vea que es real y que es creíble. O sea, yo subirlo la metodología. Subir como siempre hago un video. Para que ustedes vean con el pago de este mes. Que se generó y cuantos fueron los descuentos. Pero atención a todos. Una vez yo haya subido los videos. Del cobro de este mes del 21. Voy a ponerle nuevo precio. Voy a ponerle nuevo precio. Al método. Antes lo estaba vendiendo en un precio. Ahora. Luego después del 21. Por la demanda que estoy teniendo. Voy a aumentar el precio del método. Bien. Y solamente voy a abrir 10 vacantes. 10 vacantes después del 21. Voy a abrir. Así que si tú estás esperando una vacante para el método. Estaste pendiente. Déjame tu información debajo del video. O contáctame a través de WhatsApp. El WhatsApp estará debajo de la información. A través de Skype. O a través de las redes sociales. Que es Facebook. Y Instagram. Por aquí en este Instagram. Así que pendiente. Pendiente. Que estaré abriendo 10 vacantes. Solamente para ayudar a 10 gente. De la 200 y pico de gente que me está hablando. Solamente a 10 personas. Voy a pasar el método. Voy a pasar el método. Después del 21. Cuando haya cobro. Voy a subir los cobros. Como siempre hago. Como siempre he hecho. Aunque. Voy a buscar la manera. Porque Ascense. No está permitiendo que tú muestres tu cuenta. En YouTube. Me han mandado ya varias. Varias comunicados. Que tengo que bajar los videos de Ascense. El que. El que trabaja con Ascense. Sabe. O sea. Las personas viejas saben. Que están prohibiendo. Tú subir videos. Mostrando el CPC. Mostrando click. Y mostrando ganancias. No se puede subir nada de eso. Ahora. Pero vamos a ver. Como nos la ingeniamos. Y hacemos un video. Y lo subimos. Aunque sea. Aquí a las redes sociales. Lo vamos a subir. Y luego lo borramos. No se. Como vamos a hacer. Pero. Ya me mandan a quitar. Todos los videos. Relacionados a Ascense. Estos videos. Que he subido. En este canal. Ya me mandan a bajarlo. Así que pendiente a todos ustedes. Se les quiere. Y feliz resto del día.